Vive la experiencia Un concepto Que marca la diferencia He prometido Que te doy mirar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Solo he herido? Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que esa niña que quieres No podrás Ser feliz con ningún otro Fue conmigo Te desiste Dinastía González He prometido Que te doy mirar ¿Cuánto has querido? Yo te supe dar ¿Solo he herido? Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás 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 Por tu capricho Si yo sé Que esa niña que quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste Mi amor Llorarás Oye Pablo Llorarás Por tu capricho Por tu capricho Si yo sé Que esa niña que quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor